Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo sobre cómo podéis ser partners con una empresa. Hay varias empresas de las que hablaré en otros vídeos. Concretamente haré vídeos para cada una de las empresas con las que podéis ser partners. Pero en este vídeo me voy a centrar en los requisitos generales, las que piden la mayoría de las empresas, para que tengáis una idea de en qué consiste todo esto. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste ser partners? Pues consiste en que vosotros firmáis un contrato con una empresa cualquiera. Hay varios tipos de empresas, hay ya cada vez más, cada vez más empresas, pero básicamente hay un contrato que se firma con una empresa. Bien, ¿qué requisitos suele impedir la mayoría de las empresas? Repito que esto no es una empresa concreta, es lo que suele impedir la mayoría de las empresas. Bien, pues suelen pedir, en primer lugar, pues un número determinado de visitas, como veis aquí. ¿Cuántas? Pues pueden ser mil, pueden ser dos mil, unas empresas lógicamente piden más, unas menos, pero suele haber, por lo general, un requisito que trata de un número de visitas de vuestro canal de YouTube. También os piden que no tengáis infracción de copyright. ¿Qué significa esto? Porque si vosotros, por ejemplo, subís un vídeo que tiene una música, y esa música, por supuesto, pertenece a alguien, pertenece a su compositor, si el compositor no ha dado permiso para utilizar esa música, vosotros no podéis añadir esa música a vuestro vídeo. ¿Por qué? Pues porque, por eso, precisamente, porque no tenéis su permiso, por lo tanto, no podéis utilizarla. Y si YouTube detecta vuestro vídeo y detecta que habéis utilizado su música, pues lo más seguro es que o bien os pongan una infracción, tengáis una infracción, una falta, una especie de sanción en vuestro canal, y no tengáis vuestro canal limpio, digamos, no tengáis vuestro canal limpio de infracciones, ¿no? Y bueno, o bien simplemente os digan que tenéis que buscar borrar el vídeo, o simplemente os borren el vídeo. Bien, como podéis ver aquí, tampoco se puede utilizar el programa de televisión, no podéis subir, por ejemplo, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, o cualquier otro deporte, y, por supuesto, se ha grabado de televisión, menos todavía. No podéis subir programas de televisión porque también tienen sus derechos de imagen y todo eso. Tenéis que tener mucho cuidado con eso porque es importante. También os piden, como veis aquí, un número determinado de vídeos. Os pueden pedir, a lo mejor, que tengáis, por ejemplo, un mínimo de 10 vídeos, 15 vídeos, eso ya dependerá de la empresa, pero, bueno, en principio os pedirán un número determinado de vídeos. Y, pues, también os pedirán, con bastante lógica, pues, un tiempo concreto de antigüedad de vuestro canal. Por lo general, pues, puede ser un mes, a veces más, a veces menos. Por ejemplo, bastantes empresas os piden un mes de antigüedad al menos. ¿Por qué? Pues, básicamente, porque os tiene que dar tiempo a recibir visitas y a subir vídeos y a que tengáis un canal un poco desarrollado, ¿no? Un poco ya con algún tiempo de vida, ¿no? Y para eso, pues, os piden un tiempo determinado de antigüedad. Bueno, y creo que esta parte os puede interesar ¿Qué ganáis vosotros con ser partner? ¿Qué beneficios tiene un partner? Pues, básicamente, uno de los principales, creo que el que más puede interesar, es los ingresos, el dinero. Vosotros, por ser partner de una empresa, recibí ingresos, recibí dinero. ¿Cómo recibís esos ingresos? Pues, añadiendo publicidad a vuestros vídeos. Al lado de vuestros vídeos, os saldrán una publicidad, unos anuncios. Esos anuncios generan ingresos por la gente que los vea. Esa publicidad la va a ver gente, la verá una serie de visitas y esas visitas generan unos ingresos. Dependerá del tipo de anuncio, a lo mejor, depende del número de visitas, depende del tipo de anuncio, de la duración del anuncio, pero los beneficios irán en función de todo eso. Hemos dicho ingresos. También tenemos un banner. ¿Qué es un banner? Son imágenes, una especie de logotipo que podéis poner tanto en vuestro canal principal como en vuestros propios vídeos de forma individual. Es decir, podéis tener una imagen que podéis poner en un vídeo concreto o en todos los vídeos, si queréis, en la parte superior, justo encima del vídeo, un logotipo, si queréis. Repito que esto es opcional. Si queréis, simplemente para personalizar un poco más el canal y los vídeos. Y también tener posibilidad de añadir un logotipo, un banner más grande, en el canal principal, de personalizarlo como vosotros queráis. Y tenéis también, como veis aquí, posibilidad de usar música y sonido de forma un poquito más libre de cómo lo podéis usar si no sois partners. Es decir, ya he comentado antes que los que no son partners no pueden o no deben utilizar música ni sonido que no sean suyos, que no pertenezcan absolutamente a ellos, que no tengan todos los derechos de ellos. Si sois partners, cuando firmáis un contrato, también una de las condiciones es que podéis utilizar según qué tipo de música y según qué tipo de sonido para vuestros vídeos. Si vosotros queréis añadir una música, podéis. Y podéis sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente porque eso ya está registrado con la empresa que vosotros firméis. Ya está contemplado, digamos. Bueno, por último, ¿qué quiero comentar para tener en cuenta? Pues es un poco obvio, pero no quiero dejar de resaltarlo. Tened en cuenta que esto va a ser un contrato legal. Es un contrato, lo que firmáis vosotros. Lo firmáis por internet o lo firmáis digitalmente o da igual. Es un contrato legal a todos los efectos. Quiere decir que si vosotros incumplís vuestra parte, una de las dos partes, pues se rompe el contrato. Se rescinde el contrato y dejáis de ser partners con esa empresa. Y tenéis que leernos bien el contrato, tenéis que saber qué condiciones podéis, bajo qué condiciones estáis, qué podéis hacer, qué no podéis hacer y aplicarlo bien y con cuidado. Y bueno, ya he comentado también, junto con la otra, he comentado esta última, leer bien las condiciones. He dicho que a un contrato y que está todo escrito y que todo lo que podéis y no podéis hacer está escrito. Luego, leedlo con cuidado y nada, y no tendréis ningún tipo de problema. Nada más, me despido y que, bueno, y en próximos vídeos, repito, volveré a profundizar un poco más en las empresas que dan el partner para vuestro canal de YouTube. Así que, un saludo y gracias a todos.